Malas noticias, Spider-Man Beyond Spider-Verse puede que se retrase, Capitán América siempre fue un Skrull, de eso y más estaremos hablando en este video. Comencemos con, Malas noticias, Spider-Man Beyond Spider-Verse puede que se retrase, y esto porque un artista que trabajó en la segunda entrega comentó que fue muy difícil animar a Spider-Man across the Spider-Verse, y que muchos artistas renunciaron en el proceso, pero lo que hace pensar que la tercera entrega sufrirá retrasos, es que el artista comentó que no se había empezado a trabajar en esta película, se pensaba que la segunda y la tercera se habían trabajado en paralelo, pero no, y estamos a menos de un año del estreno, según esta película está programada para marzo del 2024, pero todo apunta a que se retrasará, sin duda es una mala noticia, pero si es necesario para hacer un buen producto, ni modos, a lo mejor tendremos que esperar hasta el 2025. ¿Capitán América siempre fue un Skrull? Se han estrenado dos capítulos de la serie de Invasión Secreta, sí, igual y ni sabía, está algo entretenida, pero el punto es que se dice que al final de la serie revelarán que alguien importante siempre fue un Skrull, y como en los cómics de Invasión Secreta el Capitán América era un Skrull, se teoriza que pasará lo mismo en esta serie, pero la verdad no creo que eso pase, Capitán América se ha ganado el cariño del público, y que ahora resulte que es un Skrull sería muy mala decisión por parte de Marvel, el que muchos creen que podría ser, y me incluyo, sería Máquina de Guerra, esto por su cercanía con el presidente, y que él está en la serie, y si bien sería algo sorprendente, no cambia muchas cosas, costa contraria si el Capitán América resulta ser un Skrull. Pero dime tú qué opinas, ¿Dart Devil estará en Deadpool 3? Según un insider, Ben Affleck fue visto en el set de grabaciones de Deadpool 3, por lo que salieron las teorías de que podríamos ver a Dark Devil del 2003 compartiendo escena con Deadpool, y como la película abordará temas del multiverso no es muy loca esta teoría, pero que esté en el set puede indicar varias cosas, podría interpretar a un personaje completamente diferente, podría ser un mini cameo, podría ser un actor de voz, también es posible que solo haya pasado a saludar a Ryan Reynolds, la verdad puede ser cualquier cosa, pero verlo de nuevo como el hombre sin miedo estaría muy bien. Pero dime tú qué opinas, de un universo a otro, estos actores se han cruzado en el multiverso de Marvel y DC, Ben Affleck, de Dark Devil a Batman, Michael Kidton, de Batman a Buitre, y de nuevo a Batman en la nueva película de Flash, Ryan Reynolds, de Linterna Verde a Deadpool, y luego a otra versión de Deadpool, Halle Berry, de Tormenta a Catwoman, Colin Farrell, de Bullseye a Pingüino, J.K. Simmons, es Jonah Jameson en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, luego con Misionado Gordon, y luego Jonah Jameson en las películas del Spider-Man de Tom Holland, William Dafoe interpretó a Norman Osborn en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, luego interpretó a Nui Disbulko en la película de Aquaman, y luego regresó como el duende verde en Spider-Man No Way Home. ¿Qué otros actores conoces que se han cruzado en el multiverso de las compañías? ¿Crees que Spider-Man Beyond Spider-Verse se retrase? ¿Crees que Ben Affleck estará en Deadpool 3? ¿Y crees que el Capitán América es un Skrull? ¿Tú qué opinas?